¡Eso! ¿Es todo? Venga a darle el abrazo al que le regaló. ¡Eso! ¡Eso! ¡Esos fuentes aplausos, señores! ¡Que se escuchen bien bonito para la quinceañera! ¡Oh, sí! ¡Para Zulma, sí señor! ¡Ahí están! ¿Cincuenta? ¡Eso! ¡Sí queremos pasear! ¡Sí, por qué no! La mordida, ¿sí, verdad? Se va a cortar, a ver, a la una, a las dos y a las tres. ¡Vente el aplauso! ¡Vente el aplauso! Eso, falta la mordida, ¿verdad? ¿Cuál da la mordida? ¿Y cómo se dice, señores? ¿Cómo se dice? ¡Mordida! 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 A ver, Zulma, vamos a contar hasta tres. Vamos a contar hasta tres, ¿ok? Y la van a morder, ¿ok? Cuidado con los cuchillos porque... A ver, a la nueve de tres, Zulma. A la una, a las dos y a las tres. No se vale, ¿ah, no se vale? ¿Sí se vale? ¿Sí? Bueno, ahí está la mordida y por supuesto no podríamos hacer las mañanitas para ella. ¡Muchísimas felicidades, Zulma, que Dios te bendiga! Estas son las mañanitas que cantaba el día míre, hoy por ser el día de tu santo. El abrazo, el abrazo de la mamá, el abrazo de su papá. ¡Muchísimas felicidades, Zulma! ¡Muchísimas felicidades, Zulma, que Dios te bendiga! ¡Muchísimas felicidades, Zulma, que Dios te bendiga!